¡BESTIA! Atención, Carlos Hermosillo. ¿A qué se la das? Se la damos a tu cruz azul. Bendito. Por volver a defraudar a tus aficionados. Qué fe. Por volverlos a hacer llorar. Por ver pasar otro año sin levantar un título. Ya estuvo suave, pobre gente del cruz azul. Ya no pueden más. MANOLO ESTÁ LLORANDO SIN PARAR PORQUE LE VA EL CRUZ AZUL CARLOS HERMOSIDO YA NO PUEDE DÓNDE METER LA CABEZA ES VERGONZOSO PERO UN ABRAZO PARA LOS AFICIONES DE CRUZ AZUL QUE SIGUEN AGUANTANDO TODOS LOS MEMES Y TODAS LAS BUNJAS